¡Hola Nuevo León! Sin anunciarlo antes de tiempo, pero sí con una firme negociación, la gobernadora Tere Jiménez se anotó tremendo triunfo ayer al anunciar la instalación y puesta en operación de la empresa turca Mata Automotive, cuya primera planta en México se instalará precisamente en Aguascalientes. Durante la presentación y conferencia de prensa, llamó poderosamente la atención que esta empresa, fabricante de partes para automóviles de muy alta gama, producirá componentes para automóviles Tesla y definió instalarse en Aguascalientes y no en Nuevo León debido a la tranquilidad y paz social, pero principalmente a que la calidad del trabajo de los hidrocálidos es superior a la de los neolonenses. Se destacó también la relación de la mandataria Tere Jiménez con el embajador de Turquía en México, misma que fue primordial para un acercamiento definitivo con la empresa, pero que confirma que la gobernadora ha sido toda una revelación en materia de negociaciones internacionales, pues esta no es la primera inversión extranjera que atrae a la entidad. Y esta capacidad de negociación internacional ayer trajo a Aguascalientes 340 millones de pesos en inversión y 800 nuevos empleos, que en otras circunstancias habrían ido para Nuevo León. Bien, muy bien por la gobernadora Tere Jiménez. De esas, que vengan muchas más.